En estos días cuando alguien menciona al mejor jugador de todos los tiempos en el mundo del baloncesto generalmente hay una cara que me viene a la mente. Michael Jordan fue un icono global durante los años en que fue un jugador activo en la NBA. También obtuvo el oro apareciendo en cuatro de las finales de la NBA mejor calificadas de todos los tiempos, alcanzando un máximo de 29 millones de espectadores por juego en 1998. Y en la pandemia en la que nos encontramos Michael Jordan ha regresado a nuestras pantallas de televisión justo cuando más lo necesitábamos. The Last Dance de ESPN sigue la última temporada de Jordan con los Bulls y ofrece una retrospectiva de su notable carrera. Dado que el documental cubrirá muy bien el lado de su carrera, nosotros aquí en Antes de que fueran famosos pensamos que ahora sería un buen momento para explorar la lujosa vida de Michael Jordan para ver de cerca a uno de las personas más ricas del planeta y el primer atleta multimillonario del mundo. Sí, tiene más de mil millones de dólares en su cuenta bancaria. El hombre se unió al club de las tres comas en 2014 en parte gracias al valor vertiginoso de su equipo de la NBA, los Charlotte Hornets y por supuesto a su marca Jordan. Actualmente su patrimonio neto estimado ronda los 2.100 millones de dólares. En 2019 muchos multimillonarios de todo el mundo perdieron dinero pero no Jordan. De hecho su patrimonio neto aumentó en aproximadamente 300 millones. Así es que en este video vamos a hablar de cómo hizo su fortuna y en qué la gasta porque esto es la lujosa vida de Michael Jordan. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y bienvenidos a otro video de la lujosa vida. Solo déjenme adelantarles que en este video se van a sorprender así es que espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con esta lujosa vida. Según Forbes, las ganancias anuales actuales de Michael Jordan están aproximadamente en el rango de los 145 millones de dólares y ahora está ganando más de lo que ganaba como jugador de la NBA, ya que en salario total de la NBA ganó alrededor de 94 millones de dólares. Si quieren una perspectiva sobre esos números para 2020, el primer contrato de Jordan, el cual firmó en 1984, fue de 2.8 millones de dólares durante cuatro años. Eso es alrededor de 7 millones de dólares actualmente ya ajustándonos a la inflación. En comparación, la selección número uno del año pasado, Zion Williamson, ganará 44 millones de dólares en cuatro años. No fue hasta la duodécima temporada de Jordan con cuatro fichas de la NBA y cuatro trofeos de MVP en su haber que recibió el salario más alto de la liga de 30.1 millones de dólares y al año siguiente firmó otro contrato de un año. Este fue de 33.1 millones de dólares antes de jubilarse en 1998. La NBA podría haber hecho a Jordan famoso y rico, pero fueron los acuerdos de patrocinio los que lo hicieron millonario. Durante casi cuatro décadas ganó un estimado de 1.700 millones de dólares fuera de la cancha con marcas como Coca-Cola, McDonald's, Wheaties, Chevrolet, Gatorade, Upper Deck, Haynes y por supuesto Nike. A partir de 2015 se informó que Jordan estaba ganando 100 millones de dólares al año solo de las regalías de Nike, lo que está muy lejos de lo que comenzó a ganar cuando inicialmente firmó con Phil Knight por 500 mil dólares al año en 1984. Hoy la marca Jordan de Nike genera aproximadamente 3 mil millones de dólares en ingresos cada año y sigue siendo tan popular que asociaciones con marcas más modernas como Fortnite suceden regularmente. Incluso hoy con el virus impactando las cifras de ventas en todo el mundo, las ventas de la marca Jordan todavía buscan aumentar en comparación con lo que hicieron el año pasado. A finales de 2019 la marca tuvo su primer trimestre de mil millones de dólares, lo que demuestra que absolutamente nada puede evitar que Michael Jordan gane. Antes de entrar a los gastos de Jordan tenemos que echar un vistazo a la última gran parte de la cartera de negocios del hombre, su propiedad de la franquicia de la NBA de los Charlotte Hornets. Aunque esta es engañosa porque se extiende a ambos lados. Le deja mucho dinero a Jordan pero también le hace gastar mucho porque comprar la franquicia y mantener sus costos de funcionamiento es un gran gasto. Pero el valor del mercado de la franquicia es la razón por la cual Jordan ahora es multimillonario. Primero compró una participación mayoritaria en los Hornets en marzo de 2010 cuando todavía eran conocidos como los Charlotte Bobcats y esta participación la compró por alrededor de 175 millones de dólares y lo hizo directamente del fundador Robert Johnson. Según múltiples fuentes Jordan pagó el trato en efectivo. En junio de 2014 sucedieron una serie de eventos que aumentarían el valor de los Hornets. Primero un nuevo acuerdo de negociación colectiva redujo las ganancias de los jugadores de 57% a 50% en 2011. Luego cuando Steve Ballmer pagó 2 mil millones de dólares por Los Angeles Clippers en 2014 infló el valor de todas las franquicias. Finalmente un nuevo acuerdo de NBA TV con ESPN y TNT triplicó el valor del contrato anterior y todas estas cosas se tienen en cuenta al valorar una franquicia de la NBA. El equipo ahora tiene un valor de 1.500 millones de dólares y por un tiempo Jordan poseía el 97% del capital del club. En 2019 Jordan vendió una participación minoritaria de los Hornets aproximadamente el 20% a los administradores de fondos de cobertura con sede en Nueva York. Jordan es actualmente el único ex jugador de la NBA con una participación de control en una de las 30 franquicias de la liga y a pesar de haber dicho que ganar un campeonato como propietario sería más gratificante que cualquiera de los seis anillos que ganó como jugador aún no lo ha conseguido. Pero ya ha pagado el impuesto de lujo por superar el límite del tope salarial que generalmente es un primer paso para construir un verdadero contendiente. Bueno ahora sí hablemos de las cosas divertidas y veamos cómo es que Jordan gasta su fortuna. El hombre tiene al menos cinco hogares conocidos al momento de esta grabación. Su hogar más grande es una enorme mansión en Chicago que ha estado en el mercado por más de siete años. Jordan hizo construir toda la casa y la propiedad circundante desde cero para satisfacer sus gustos personales. La casa estaba originalmente listada por 29 millones de dólares y cuenta con una piscina infinita, con una isla de césped en el medio, una puerta de la mansión Playboy, una cancha de tenis, un mini golf, nueve habitaciones, 19 baños, una sala de puros con muchas mesas de juego, un gimnasio completo y por supuesto una cancha de básquetbol de tamaño oficial. El precio ha bajado varias veces a lo largo de los años y ahora va en 14.9 millones de dólares, aproximadamente la mitad de lo que originalmente estaba enlistada. Aparentemente Jordan quiere que esta casa se venda ya por lo que va a regalarle un set completo de Air Jordans a quien finalmente la compre. Y es que según los informes está pagando cerca de 100 mil dólares al año en impuestos a la propiedad. Así es que entiendo por qué está haciendo todo lo posible para mudarse de ahí. Desde que puso esa casa en el mercado, Jordan ha comprado otras propiedades en todo el país. Es dueño de una casa frente al lago en Cornelius, Carolina del Norte que está a unos 30 minutos en coche del estadio Hornet. Compró esta casa por 2.8 millones de dólares después de que originalmente se encontraba en 4 millones. También posee un apartamento en el centro de Charlotte, en el mismo edificio de Camp Newton. Según los informes, los apartamentos cuestan alrededor de 1.5 a 3.5 millones en este edificio. También tiene una casa de más de 900 metros cuadrados en Park City, Utah, la cual está a la venta por 7.5 millones de dólares. Jordan actualmente pasa mucho tiempo viviendo en la casa de sus sueños, la cual construyó por 12.8 millones de dólares en Florida en 2013. Según los informes, gastó 4.8 millones en la propiedad y luego otros 7.6 millones en renovaciones. Esta casa de 3 acres está ubicada en la comunidad ultra exclusiva de Burst Club, un campo de golf donde la tarifa de iniciación es tan alta como 350 mil dólares con una tarifa anual de 25 mil dólares por lo menos. Esta casa tiene 11 habitaciones, una piscina, una cancha de básquetbol y una sala de medios con un sistema de ventilación de alta resistencia para eliminar el humo de los puros, porque disfruta de echarse su purito. De hecho, Jordan una vez le dijo a la revista Cigar Aficionado que fuma 6 puros al día. Y bueno, sé que no entramos en tanto detalle de las casas porque estoy pensando en hacer un tour de las casas de Michael Jordan para que las conozcan más, así es que esperen ese video muy muy pronto. Bueno, ahora echemos un vistazo a los medios de transporte de Jordan. Los primeros autos que Michael compró fueron una colección de Mercedes y Pontiacs. Compró 7 autos a la vez, suficiente para sus amigos y familiares. Desde entonces lo hemos visto en todo tipo de automóviles, desde Ferraris hasta Land Rovers. Por cierto, también posee un concesionario Nissan completo en Durham, Carolina del Norte. Pero aún más impresionante, Jordan no se detiene solo con buenos autos. También posee un avión privado que está pintado de Carolina Blue y el número de identificación contiene su número de camiseta, el 23, y la cantidad de títulos que ganó, 6. Y por supuesto, sus iniciales. También posee un carrito de golf azul Carolina personalizado con el logotipo de Jump Band. Y sé lo que están pensando, ¿dónde usa el carrito? Bueno, también pagó y construyó un campo de golf privado porque estaba molesto por el ritmo de juego en su club de campo anterior. Este campo se encuentra en Hubsound, Florida y se llama Group 23 porque, digo, ¿cómo más esperábamos que le pusiera? Por lo menos el número tenía que estar ahí. Completando su cartera de inversiones, Jordan ha participado en la financiación del proveedor de datos deportivos con sede en Suiza, Sportradar. En una marca de auriculares llamada Music, Geekster, un mercado de tecnología independiente y en una empresa matriz del equipo de deportes electrónicos Team Liquid Axiomatic, el cual recientemente se valoró en 320 millones de dólares. También se ha asociado con otros propietarios de la NBA, Jennie Boss de los Lakers, Wett Edens de los Bucks y Wick Grusbeck de los Celtics para lanzar una marca de tequila super premium llamada SinCoro. La botella más cara de la línea se vende por hasta $1,600 dólares. Michael Jordan también se unió a un grupo de inversores que compraron los Miami Martins por $1,200 millones de dólares en 2017. Y esto lo hizo junto con su viejo amigo Derek Jeter. Según los informes, Jordan posee menos del 1% del equipo. Finalmente, Jordan es socio del Cornerstone Restaurant Group que administra cinco restaurantes de la marca Jordan, incluidos un stick house en Washington y el Michael Jordan restaurant en Chicago que sirve clásicos americanos elevados. En términos de casos legales y demandas, Jordan por lo general ha salido del lado ganador de las cosas. Digo, este hombre si se la pasa ganando como siempre. En 2016 ganó una demanda contra una compañía de ropa deportiva china que usaba un logotipo similar a Air Jordan y también se usaban símbolos en los zapatos que deletreaban el nombre de Michael Jordan en chino. Dos supermercados, Dominic's y Yuval Osco, también se asociaron con su marca sin permiso. El demandó y ganó millones que luego donó a 23 organizaciones benéficas para beneficiar a los niños de Chicago. La única vez que perdió en la corte fue durante el divorcio de su primera esposa, Juanita Vanoy, quien era la madre de tres de sus cinco hijos. La pareja se casó en 1989 y se divorció en 2006 y la disolución de este matrimonio le costó a Michael Jordan la cantidad de $168 millones de dólares. Pero Jordan no solo les da dinero a sus ex esposas e hijos. También ha donado $7.2 millones de dólares para construir dos clínicas de salud Novant en Charlotte, Carolina del Norte. Durante 13 años organizó un torneo anual de golf de caridad con celebridades en Charlotte y en 1996 abrió el Jordan Institute for Families. Simplemente Jordan se ha unido a la mayoría de los otros propietarios de la NBA al comprometerse a pagar a los trabajadores de la arena por los juegos perdidos durante el cierre del coronavirus. Y también ha prometido donar todas sus ganancias de The Last Dance, que son alrededor de $4 millones de dólares, a múltiples organizaciones benéficas. Y seguramente serán 23 organizaciones. Finalmente antes de irnos pensé que podríamos hablar acerca de una de las muchas, muchas, leyendas urbanas en lo que respecta a la destreza de Michael Jordan en el mundo de las apuestas. Según los informes, es uno de los apostadores más famosos de todos los tiempos con tantos rumores e historias diferentes que se necesitarían una docena de estos videos para hablar de todos estos. Pero encontré un clip de Charles Barkley que resume su estado de leyenda en este ámbito, de una manera bastante clara. Como mencioné antes, tomando en cuenta todos sus ingresos y restándole todos sus muchos gastos, al hombre le quedan un enorme patrimonio neto estimado en $2.100 millones de dólares, que es lo suficientemente bueno como para convertir a Jordan en la persona número 1001 más rica del planeta. Algo bastante notable para un niño que comenzó en las calles de Carolina del Norte. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Michael Jordan. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y por cierto, ahora que estamos tan encerrados todos, voy a estar subiendo más contenido a mi canal personal por si quieren ir a darse una vuelta, en la cajita de la descripción les voy a dejar un link. Y pues nada, nosotros nos estaremos viendo en otros videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!